que de hecho ya se estaban. Durante los siguientes tres años, perdón, cinco años, vamos a duplicar eso es lo que va a suceder. Concentrado mucho, principalmente, en lo que es industria, que esa es nuestra mayor oportunidad. En el caso del sistema de distribución, vamos a tener diez distribuidores, tenemos ocho, vamos a agregar dos más, que tienen presencia en todo el país. Y cada uno de estos distribuidores puede enfocarse tanto en refaccionarias, que es el mercado tradicional, con lo que nosotros hemos participado durante muchos años, y también se puede concentrar de manera separada dentro de su misma distribuidora, en lo que es industria. En el tema de la, Jonathan, si me quieres ayudar, en el tema de las refinerías que nos competen en esta unidad de negocio, lo único que te puedo decir es, nosotros fabricamos aquí, basado en los básicos que compramos y aditivos. Entonces, en realidad, no tiene un efecto el tema de las refinerías para nosotros. No sé si quieres ayudar. No, creo que lo dijiste todo. Tenemos una planta de producción aquí de lubricantes, de una capacidad que nos va a ayudar a ese crecimiento que dice Mauricio. Los básicos y los aditivos son comprados y por ese motivo, nosotros estamos muy fervientes en hacer la inversión que necesitamos para seguir creciendo en el mercado de lubricantes. Tenemos inversiones desde hace muchos años en la planta. La inversión flutuó entre 4 millones de dólares y 7 millones de dólares. Esto depende mucho de las oportunidades que vaya habiendo dentro de la planta y de las cosas nuevas que queramos fabricar. de negocio de volumen. Uno es el negocio automotriz que tiene alrededor de unos 300 millones de litros al año. El otro es el negocio de transporte que es diésel, 250 millones. Y el último es industria, que anda en 350 millones. En total estamos hablando de 900 millones de litros en negocio doméstico en un año. De eso, en la parte automotriz, Walker State es el líder en el mercado por más de 70 años y seguirá sobre ese liderazgo. Y en la parte de sectores de industria y transporte, estamos en los top 3 lugares y estamos y vamos en búsqueda de ser también líderes en ese sector. ¿Con cuántos litros o valores consideran que se dará? En la suma de las partes, lo que estamos logrando con esta adquisición es ser la marca número uno en el mercado mexicano en la suma de los dos negocios hoy para el 2019. Y el plan es tener un liderazgo absoluto y contundente en los próximos 3 años. En cuanto a empleados, tenemos alrededor de 700 empleados directos en lo que es plantas, centros de distribución. Y tenemos una red ampliada de más o menos 1.500 empleados en toda nuestra red de distribución que abarca todo el país a través de los 10 distribuidores. ¿De las dos marcas? De las dos marcas. Y eso sin contar con todos nuestros asociados, nuestros distribuidores, los 10 distribuidores que contaban Mauricio. Eso haría mucho más el número de empleados que estas dos compañías con esta fusión estarían generando. Bueno, las primeras tres preguntas de tu pregunta, ¿cómo le llamaste? ¿Multi pregunta? La inversión está principalmente enfocada en la planta, en que la planta pueda producir casi un 50% más de producto que lo que hoy produce. En el caso de las marcas, no solamente vamos a seguir impulsando Quaker, Pensor, sino todas las marcas que alcanzaste a ver en el video, que tienen que ver con la industria. Digo, para recordar, alguna rímula que es una de las principales locales de Shell, más otras tantas que van a participar en este portafolio. En el caso de tu pregunta con respecto a gas y la situación de Pérez, pues la verdad, poco te puedo agregar. La verdad, nosotros estamos concentrados otra vez en el ubicante. Me apena no poder darte una opinión en el caso del Pemex, pero creo que quizás acabaríamos pensando en lo mismo tú y yo, ¿no? Cada quien tiene su propia opinión y no hay una claridad hoy de hacia dónde va ese camino. La primera y luego se la paso a Jonathan que conteste la segunda. En el caso de inteligencia artificial, nosotros lo estamos usando en el tema de distribución. Como tú sabes, nosotros llegamos hoy a 45 mil defaccionarias y de repente no estamos muy claros de cuál es el tipo de gente que vive alrededor de la refaccionaria. Entonces, a través de inteligencia artificial, nuestro vendedor se puede dar cuenta de qué oportunidades hay. Hoy es la oportunidad que estamos usando. Sin duda, Shell en otros mercados fuera de México lo está aplicando. Quizá Jonathan nos puede dar algo alrededor de eso. Pero eso es hasta hoy lo que estamos aplicando de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Me ayudas a expandir uno de los temas que más nos apasiona que es la tecnología. Esta fusión va a permitir que el mercado mexicano, el consumidor mexicano, la empresa mexicana pueda adquirir esa tecnología de avanzada que Shell produce a nivel mundial. Te voy a contar una anécdota o un elemento que más te puede nutrir en esa respuesta. Nada más para hacer un producto que se llama Gas to Liquid que muchos no conocemos. Tenemos 3.500 patentes industriales aprobadas que vamos a tenerle acceso al mercado mexicano. Eso es algo que todos debemos apreciar de esta fusión. Que gracias a la fusión tendremos acceso a ese tipo de productos que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad en el carro, en la industria. Entonces, nada más ese. Gas to Liquid trae 3.500 patentes industriales que nos van a permitir asegurar mejor calidad en el mercado. Gracias. 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 Gracias.